de desarrollo económico, Esteban Albornoz. Los legisladores que nos acompañan en la tarde de hoy, en forma responsable, yo haré uso de mi facultad como ponente con absoluta responsabilidad, con absoluta lealdad a lo que se ha debatido y lo que consta en el informe. Vamos a incluir como había planteado la Contraloría hace unas pocas horas nos remitió su posición frente a esta reforma que fundamentalmente está respaldando con algunos temas que ya en mi inicial intervención lo puntualicé. Además, vamos a incorporar lo solicitado por el asambleísta Fernando Callejas eliminando la parte correspondiente a que dice a cuando corresponda, realmente puede generar otras interpretaciones, si bien tenía un propósito importante, pero para evitar dobles interpretaciones vamos a eliminar a asambleísta Callejas. Asimismo, la asambleísta Ana Belén Marín había propuesto que se incluya a las empresas públicas, empresas mixtas, filiales, que no estaba, vamos a incluir el tema filiales y subsidiarias como corresponda. La asambleísta Donoso había propuesto pues de que la Contraloría debe establecer una lista corta, no está como lista corta, pero sí está establecido que hay una lista en la página web, entonces queda también considerado su aporte. Y finalmente pues la intervención de la asambleísta Fox o Terán con relación a que en los requisitos que se deberían cumplir para hacerles auditorías está incorporado, es una de las posiciones también que tiene la Contraloría, es decir, todos los aportes valiosos que han hecho ustedes están siendo consideradas. En función de eso, señor presidente, en honor al tiempo y con el fin de solucionar un problema que es administrativo, pero que tiene que ser resuelto a través de la ley para que podamos disponer de estados financieros y balances oportunos para conocer la realidad, para evitar la corrupción, para solucionar grandes problemas, para saber a dónde caminan las empresas, pues voy a presentar la moción luego de los aportes que ustedes han presentado. Producto de las intervenciones realizadas por los diferentes asambleístas que integran el Pleno de la Asamblea Nacional y una vez que la Secretaría General ha distribuido en sus curules electrónicos el texto de la presente moción para el tratamiento del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de empresas públicas, amparado en los artículos sesenta y uno y ciento treinta y cinco de la ley orgánica de la función legislativa, tengo a bien elevar a moción para la aprobación por el Pleno de la Asamblea Nacional, la aprobación por el Pleno de la Asamblea Nacional del texto final del articulado del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley de empresas públicas, en virtud de lo dispuesto en los artículos sesenta y uno y ciento treinta y cinco de la ley orgánica de la función legislativa, mismo que se encuentra adjunto al oficio número ANPCE PDEPM dos mil diecinueve ciento sesenta y ocho OF de diez de diciembre del dos mil diecinueve. Muchas gracias a todos ustedes, está elevado a moción. Allí entonces. Señor secretario.